Bueno, primero para informarles de la incidencia del temporal. El parque Genove permanece cerrado por ciudad desde la mañana de ayer. Ya ayer lo cerramos con la previsión que teníamos y quisimos cerrarla. Instalaciones deportivas permanecen cerradas durante el día de hoy. La piscina Astilleros, que se ha desprendido a partir de la cubierta lateral como consecuencia del fuerte viento. Aquí tengo algunas fotos, algunas… ¿de acuerdo? Ahora sí, no se las pasamos, pero bueno, son las que se han desprendido. La piscina Astilleros. Y también van a estar cerradas el complejo Punta de La Paz y el Cano. Ha habido filtraciones, otros equipamientos deportivos como el pabellón Francisco Blanca, el gadir, La Paz y el náutico cuentan con pequeñas goteras, como saben ustedes, que ya llevan tiempo y estamos ya desde el Instituto Municipal de Deportes licitando para poder ejecutar lo antes posible y poder solucionar estos problemas que nos vienen cuando la bendita lluvia llega. Pero bueno, tenemos que darle solución para que eso no pase. Ya saben que ustedes es una de las líneas de trabajo que estamos siguiendo y que pronto vamos a poner soluciones. ¿De acuerdo? Ya están puestas las soluciones. Digamos, la facilitación falta la ejecución. ¿De acuerdo?